¡Hola! ¡Qué rico estar acá, Manu! Este programa, Mi Parque, Tu Casa. Esto es una maravilla. Aquí aprendemos de salud, de nutrición, de tantas cosas, Manu. Así es. Bienvenidos. Son las 9 de la mañana y comenzamos con Mi Parque, Tu Casa, un programa hecho para ustedes, para que disfruten por completo lo que es estar en bienestar, para que se conecten con la vida saludable, conectar desde el ser. Así que hoy tendremos muchos invitados, tendremos personas que nos van a enseñar a conectarnos con ese ser y a que aprendamos todos, no solamente nosotras y ustedes allá, los televidentes que se están conectando a través de esa señal de Telemedellín y también del Facebook Live, nos encuentran como Telemedellín en Facebook y ahí se pueden conectar también, o si no, arroba telemedellín.tv, también lo pueden hacer. Y tenemos una novedad, y es que nos pueden llamar. Sí, estamos super felices porque tenemos líneas. 268-6033 para que nos marquen. Estos invitados que vamos a tener hoy nos van a enseñar verdaderos tesoros para nuestra vida sana, para transformar de pronto esas creencias que tenemos o esos mitos, o cómo desde las emociones podemos controlar nuestro día a día y hasta aliviarnos de cositas. Bueno, no solamente nos pueden llamar, sino que también pueden venir para que hagan parte de ese programa. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860, Villa Carlota, esto es El Poblado. Aquí nadie les va a cobrar la entrada, así que ustedes entran y disfrutan con nosotros de todos los invitados. Tenemos, recuerden, la línea nos pueden llamar, se pueden comunicar, pueden estar aquí, ese tú a tú con el invitado, 268-6033, llámenos. Se pueden comunicar en las redes sociales en arroba telemedellín con el numeral Mi Parque, Tu Casa. Bueno, Manuela, y es hora de empezar. Sí, vamos, nos quedamos con todas. Entonces vamos a invitar a que nos acompañe a Felipe Zapata, él es experto en bio-neuroemoción. Felipe, qué rico que estás acá. Hola, corazón. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acompáñanos por acá. Llegamos por acá. Listo. Hablemos de ese tema de bio-neuro-emoción. Primero, vamos para que la gente entienda qué significa eso. Un poquito que es. Bio-neuro-emoción. Bueno, primero que todo, gracias. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí, poder compartir esta información con ustedes y con todas las personas que están en la casa. Bio-neuro-emoción, como el nombre lo dice, tiene que ver con bio la biología, el cuerpo, ¿sí? Bio-neuro, el cerebro y emoción, como las emociones afectan nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros no podemos trascender nuestras emociones de manera consciente, las emociones se vuelven una energía que como tal afecta a nuestro cuerpo en síntomas. Pero esos síntomas no es que vengan a dañarnos realmente, es comprender que cuando hacemos una interpretación errónea de algunas situaciones, lo vamos a experimentar como algo negativo. Pero a partir de esa experiencia vamos a aprender algo y ahí es donde es importante comprender para qué llega la enfermedad, qué es lo que nos va a enseñar y qué nos va a mostrar de nosotros. Lo que quiere decir, Felipe, que el cuerpo habla. Literal. Y la manera de hablar es manifestándose desde una dolencia. Literal. O desde qué más. Mira, el cuerpo habla de muchas formas, no solamente es una dolencia o un síntoma, es que cada vez que tú seas consciente de lo que está ocurriendo contigo, el cuerpo te va a decir si te estás moviendo demasiado, entonces te va a dar, digamos, un calambre. Entonces, cuando tú entiendes la manera en la que el cuerpo te está hablando, vas a poder trascender esos conflictos internos que estás teniendo. Muchas veces lo que necesitamos es ver y encontrar equilibrio, ¿sí? Porque cuando el cuerpo no está equilibrado, es lo que nos va a decir. Nos va a decir, hey, ¿qué está pasando? Tienes que hacer un alto, observa esto, cambia esto y cuando puedes hacerlo de manera consciente, comprenderás la manera en la que cambias esa realidad que experimentas como un síntoma. Muy bien, recordamos la línea 268-6033 para que puedan hablar acá con el terapeuta Felipe y puedan preguntarle más allá de lo que nosotras también estamos acá tratando de investigar de este tema. ¿De dónde sale esto? O sea, ya entendimos lo que significa, pero ¿cómo llega y de dónde sale? ¿De dónde surge? La bio-neuromotion tiene, digamos, tres bases fundamentales. La primera base científica es desde la parte de la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica surge con el doctor Dirk Hammer, que él fue como el precursor de toda esta experiencia a partir de una vivencia que él tuvo en la que él como tal es médico, oncólogo, era médico porque trascendió ya, médico, oncólogo, radiólogo, y él como tal sufrió una pérdida de un hijo y a partir de esa pérdida de ese hijo él desarrolló un cáncer de testículo y la esposa desarrolló un cáncer de seno. Entonces él dijo, aquí hay algo raro. Hay una conexión. Sí, aquí hay una conexión, aquí hay algo que... Porque no fue pura casualidad. Claro, no fue casualidad, porque fue al poco tiempo después de la pérdida de su hijo. Como él tenía contacto con tantas personas con cáncer, empezó a revisar las historias clínicas y empezó a darse cuenta que había una situación específica, un impacto emocional importante en esa persona y eso afectaba una zona específica del cerebro. Él descubrió que cuando uno tiene un impacto emocional puede ser de dos formas. Un impacto emocional, por sorpresa, que te sorprende, es vivido, digamos, desde una característica y es tú lo interpretas según tu mundo y según lo que tú creas del mundo. Cuando esa situación afecta, afecta una zona específica del cerebro y eso lo llaman el foco de Hammer. El foco de Hammer lo que habla es que el cerebro cuando se afecta en alguna de sus partes va a afectar directamente un órgano. Es como un detonante. Un detonante. O sea que podríamos entenderlo de esta manera. Hay una herencia generacional con la que venimos, genética, que ahí está grabada toda la información. Toda la información. Podría no darnos nunca, pero si hay un sentir desde la emoción que nos mueve tan profundamente, es el detonante que precisamente activa esa información. ¿Por qué? Porque cuando él encuentra esto, él se da cuenta que el cuerpo tiene unas funciones biológicas básicas y que esas funciones, cuando se afectan, nos van a llevar a tener un descubrimiento de nosotros más profundo. Entonces, ahí es donde Hammer abre toda la ciencia que se lleva a cabo en este caso. De ahí surge lo que se llama biodecodificación y de ahí surge después la bioneuromoción. ¿Por qué? Porque el señor Enric Corbera, a partir de estudiar todo lo que Hammer nos entrega desde la ciencia, él lo integra con la parte espiritual. ¿Con el curso de milagros? Con el curso de milagros. Y cuando lo integra con el curso de milagros, empezamos a comprender que cualquier conflicto en nuestra vida es una oportunidad de perdonar algo con nosotros mismos. Es reconocer la forma en la que yo puedo cambiar la perspectiva de lo que estoy viendo y desde ahí cambiar en mí aquello que no está funcionando conmigo. Yo creo que me estás contestando una pregunta que ya la tenía en la mente y es estos detonantes y esto es lo que sucede en la vida de uno que se refleja y el cuerpo habla, ¿cierto? ¿Es siempre en negativo o siempre se va al tema de enfermedad? ¿O también se puede hablar en positivo cuando suceden esas cosas? ¿O siempre se va directamente a eso? Primero, tenemos que entender que, y esto es algo muy difícil de entender al principio, pero la enfermedad no es negativa. No es un bueno o un malo. Es entender que la enfermedad como tal nos está llevando a aprender algo, a sanar algo, a cambiar una historia. Entonces, si lo vemos como negativo, nuestro pensamiento también va a ser bajar la energía. Digamos que lo podemos llevar a esa connotación de negativo en el sentido de que no es lo normal, pero al fin y al cabo es una experiencia positiva porque tú vas a aprender algo de ti que te va a llevar a trascender historias. Cuando hablabas ahorita de la genética, la epigenética conductual, habla precisamente de la forma en la que las enfermedades no están dadas solamente por la genética biológica. Eso es un potencial de acción. Pero la genética tiene un componente espiritual muy importante porque energéticamente cuando tú cambias algo, las proteínas del ADN se desarrollan o se abren dependiendo de la energía o la emoción que le pongas. O sea, es un tema largo y tendido. Y yo creo que necesitamos por ahí dos horas para que esto se pueda desarrollar. De programa. Todas esas emociones son fundamentales y para eso vas a estar de acuerdo conmigo y me vas a dar además un permiso. Gracias. Por favor, adelante. Que el cuerpo y el ejercicio, activarnos, nos ayudan también a procesar un poco como todo ese sentir. Cuidado, te vas ahí. No, no me puedo ir aquí al agua. Entonces, y vénganse conmigo porque estoy ahora con Jaime Guzmán. Bienvenido. Hola, ¿qué más? Que estés por acá. Bienvenido. Mi parque es tu casa. Así como para todos los televidentes que les recordamos, la línea 268-6033 para que nos llamen y los que quieran venir a acompañarnos desde este set maravilloso de Mi parque es tu casa, pues recuerden que la dirección es Carrera 43F, número 1860. Ahora, les contaba que estoy con Jaime Guzmán. Ustedes se preguntarán quién es él. Resulta que cuando nosotros estamos por las calles de nuestra ciudad, los parques, encontramos una cantidad de opciones para realizar ejercicio al aire libre y ellos son desarrolladores de algo fundamental. Contanos de qué se trata. Pues mira, nosotros desarrollamos una aplicación para los dispositivos móviles orientada a guiar a los usuarios que van a los diferentes parques que hay gimnasios para que ellos puedan hacer unos ejercicios de manera correcta. Encontramos que esa era una de las grandes inquietudes que existían en los usuarios que iban a los diferentes parques. Exactamente, porque es que ellos se tomaron la tarea de mirar, preguntarle a la gente, decirles, cuando ustedes llegan a un gimnasio al aire libre, que los encontramos en muchas zonas de la ciudad, pero a veces ni siquiera sabemos dónde están, ¿qué es lo que les pasa? Cuando llegan, ¿qué actividad debo hacer? ¿Cuántas repeticiones puedo hacerlo? ¿Por qué hay personas que de pronto por sus características o en fin no pueden hacerlo? Sí, o sea, esa era una inquietud grande que habíamos observado y nosotros hicimos una serie de entrevistas en los diferentes parques que hay en Medellín y ubicamos esa gran necesidad que tenían de guiarlos y con lo cual quisimos generar un sistema inteligente que adaptado a cada uno de los usuarios pudieran hacerles unas rutinas de mantenimiento como de vida saludable. Fue como lo que quisimos orientarnos. Perfecto. Entonces, ¿eso quiere decir que yo, una ciudadana común y corriente que salgo, camino, si estoy cerca, si estoy por los lados de mi casa, encuentro cerca un gimnasio, ¿yo puedo buscar en la aplicación en qué consiste, cuál es el más cercano? Sí, o sea, nosotros en realidad hicimos ahora un inventario de 11 parques, básicamente, como por decir, el del estadio, el de Robledo, está en Belén, en Santa Mónica, en Villatina 1, en Villatina 2, en la parte del poblado, también en los parques allá, hicimos un inventario de todas las máquinas que hay y con ellas nos unimos con un médico y un especialista en deportes para generar unos sistemas inteligentes a través de inteligencia artificial y poder recomendarles a los usuarios que se registren previas a unas entrevistas qué rutinas de mantenimiento podrían tener ellos. Bueno, más adelante vamos a hablar específicamente de esa aplicación. Recuerden, es tan importante que nos queramos y de eso se trata, que aprendamos que el cuerpo hay que cuidarlo, pero no solamente para que nos veamos un poquito más arregladitos o que nos quede la ropa, no, estos son hábitos saludables, que eso lo combinamos con alimentación, con pensar de manera positiva, desde el agradecimiento, entonces yo creo que de ahí parte un poquito este sistema de ustedes, porque llegaron precisamente a buscar el tema de la calidad de vida de los ciudadanos. Pues a ver, junto al proyecto también tenemos un sociólogo que precisamente fue una de las personas que también nos llevó a este modelo porque es una necesidad sentida que ha tenido realmente Medellín y que pues a través de lo que ha sido la alcaldía y los apoyos que han hecho gubernamentales pues han generado esos espacios, pero sí faltaba esa guía, que fue la que nosotros realmente descubrimos y en unión entonces con varias instituciones educativas fue que desarrollamos esta aplicación. O sea, que ustedes son expertos en desarrollo de plataformas. Sí, o sea, en la parte de dispositivos móviles pero más por la línea de inteligencia artificial. Nosotros aplicamos la inteligencia artificial para personalizar estas aplicaciones y específicamente las rutinas a los usuarios esto incluye inclusive aspectos de salud pero si tienen algunas enfermedades la diabetes o por decir alguna pues también hay unas limitaciones y esto también te guía a qué rutinas podrías hacer y qué rutinas no puedes hacer en las diferentes máquinas. Buenísimo, quiere decir que desde la práctica ustedes son fieles usuarios a la aplicación y a los gimnasios al aire libre. Pues tratamos dentro del tiempo que tenemos ahí como docentes y como profesionales sacar un tiempo en ese sentido. De todas formas lo que insisto nosotros hemos tenido profesionales en la parte deportiva nos guiaron precisamente para hacer las rutinas y en la parte médica también tuvimos unos profesionales que nos guiaron en esto para poder nosotros dar unas recomendaciones porque eso era algo importante que tenemos que tener. Precisamente eso era lo que te quería preguntar porque claro no todas las personas pueden realizar ciertas actividades entonces los médicos siempre estuvieron presentes en el desarrollo pero igualmente ahí les dan las recomendaciones si lo pueden o no lo pueden hacer o sea es tan completo que podemos encontrar todo eso o es más bien en términos generales. A ver el enfoque que tienen las rutinas de nosotros es más darle mantenimiento a las personas como calidad de vida que se mantenga con un ejercicio rutinario y teniendo presente ciertas enfermedades y ciertas limitaciones que puedan tener si se les limita dentro de la recomendación que no puedas hacer estos o estos otros ejercicios sobre determinadas máquinas pero con la guía siempre que fue de un médico que fue el que nos estuvo recomendando que se podía hacer y que no se podía hacer. Muy bien Jaime ya volvemos vamos con ejercicios prácticos con muchas cosas aquí en mi parque tu casa. Gracias. lo que están viendo ustedes en este momento es el canal Parque Telemedellín y estamos en el programa Mi Parque, Tu Casa recuerde que pueden venir se pueden acercar o si no nos pueden llamar línea 268-6033 para que sigamos conversando de estos temas que estamos hablando además que la estamos sacando del estadio con este tema porque hay mucho mucho para contar Felipe ahorita estábamos hablando de lo que el cuerpo habla y también en el corte hablamos del mapeo de lo que significa el cuerpo y esas dolencias o esas aquellas enfermedades ¿cierto? Pequeño resumen yo, Manuela Esteves los que no saben sufrí una enfermedad que se llama esclerodermia y es endurecimiento en la piel un exceso de colágeno en la piel mi piel era tan dura y tan rígida como una tabla ¿cómo relaciono yo eso con lo que nos estás explicando hoy? porque yo pues soy un buen ejemplo de lo que viví ¿cierto? y lo pongo acá porque es la situación que usted puede estar viviendo en su casa si usted de pronto tiene un cáncer si usted tiene alguna dolencia o tiene alguna dolencia crónica yo me pongo de ejemplo para que relacionemos y ya pongamos un ejemplo en contexto la esclerodermia es endurecimiento de la piel que yo viví ajá mira nos está hablando de algo directo si yo estoy tan rígido que la piel se me pone como un roble está hablando de que tan rígida eres tú contigo en lo que haces en lo que vive con las personas que te relacionas donde está esa rigidez mental que te lleva a tener un cuerpo rígido y ahí es donde es importante que tú transformes esa rigidez en la forma de cómo quiero que las cosas funcionen como yo quiero que funcionen y eso llevarlo a toda tu experiencia de vida ahora la pregunta sería cómo está el contacto tuyo con la familia con las personas con las personas que te rodeas en función de esa flexibilidad mental o no claro es que cata vea yo les cuento yo soy una mujer era porque aprendí a través de la enfermedad que le puse el nombre le puse Lola entonces yo llegué y dije bueno soy súper psicorrígida no me puedo salir de la línea no me puedo equivocar no tengo permiso a equivocar y claro después de que me llegó la enfermedad y me dio ese revolcón de vida dije suelto suelto por completo entonces también es ahí cuando entendí que la enfermedad me estaba enseñando algo y que tenía que empezar a reprogramar mi cuerpo eso es posible claro es posible lo primero que tenemos que hacer es entrenar la mente porque la mente es la que crea toda la realidad entonces en la medida en que tú te hagas consciente de tus pensamientos tus emociones y tus acciones ya estás cambiando toda tu realidad porque todo es energía entonces cuando tú empiezas a reconocer estoy siendo muy rígida conmigo con las personas que me rodean y tomas un cambio esa acción lleva a que tu cuerpo cambie ¿por qué? porque el cuerpo sigue a la mente si yo soy consciente de esos pensamientos y de mis acciones y las hago coherentes con mis emociones ahí es donde el cuerpo dice espérate este síntoma ya no es necesario y empiezan a cambiar los síntomas por aprendizajes y tu cuerpo funciona diferente Felipe eso quiere decir que bueno la base es tomar conciencia entrar en conciencia literal ¿cómo hacer para leer de manera correcta esas dolencias o esas manifestaciones que tienen? ese mapeo yo me voy a poner de pie yo voy a hacer el conejillo estoy armada de pie y vamos a hacer un mapeo de mi cuerpo como si cualquier persona estuviera allá y para que empecemos listo empecemos por la cabeza listo listo cuando tenemos conflictos de migraña dolor de cabeza situaciones en donde la cabeza está con conflicto control esa es la torre de control estoy tratando de controlar la vida estoy tratando de que la vida sea como yo quiera y también va relacionado con temas con el padre porque es la forma en la que me conecto con el padre espiritual y con el padre biológico que es la figura de autoridad en casa cuando tenemos conflictos de autoridad aparece conflictos en la vida cuando tenemos la loca de la casa como la llamaba la madre Teresa de Calcuta alborotada entonces nos dan dolores de cabeza literal pero es que vean que lo que él decía ahorita que la mente crea las realidades es así es la loca de la casa de realidad con que seguimos bueno sigamos entonces con los hombros y el cuello el cuello pero Felipe tenemos llamada Patricia de San Antonio de Prado Patricia como estas bien usted buenos días buenos días bienvenida a mi parque a tu casa bien gracias mira yo te pregunto tengo una preguntita lo que pasa es que en este momento me estuve con especialista en dermatología y me explicaron de que tenía un brotecito en mi cara y resulta de que ya estuve con dermatología y me dice tengo un tumor en mi pie en mi cara no es especificada en este momento pues quiero tomar algo o es que me expliquen algo si el colagio no es bueno y pues me siento un poco estresada por eso tengo un tumor en mi cabeza también entonces me pongo un poco estresada me puedes colaborar por favor con eso muchas gracias listo Patricia Felipe que le podemos responder a ella primero que todo hay que entender que el procedimiento médico hay que seguirlo hay que ser responsables hay que ser muy responsables porque nosotros no te podemos recetar algo porque esto simplemente es que te podemos decir lo que la dermatóloga te diga síguelo al pie de la letra pero cuando tienes un conflicto en tu cara tienes un conflicto con tu imagen cómo te estás viendo tú cómo te estás sintiendo tú contigo ahí es muy importante que observes para que aparezca un tumor en tu cara tienes que mirar la forma en la que la imagen que estás teniendo de ti no es la que tú quieres ver no es la que te gustaría ver y de ahí es importante ver cuáles son los conflictos que estás teniendo con eso cómo te están viendo los demás cómo te estás viendo tú y a partir de ahí empezar una toma de conciencia de cómo emocionalmente está ocurriendo esta situación pero como tal siempre esto tiene que quedar muy claro en cualquier procedimiento o acompañamiento desde la bioneuro emoción te acompañamos desde tu procedimiento médico jamás te decimos qué te tomas qué haces sino que tú seas consciente de cómo se creó emocionalmente y sigas con tu proceso médico porque de las dos va a ser mucho más fácil el proceso bueno pilas pues que el mapeo continúa vamos con el mapeo a besa pero déme dos segundos que me voy a prender otra invitada porque usted no se puede despedir todavía para que ustedes estén pendientes que vamos a seguir con el mapeo y esperamos que a Patricia se le haya resuelto esta pregunta tengo otra invitada aquí en mi parque tu casa y se llama Alejandra vean esa muñeca lo hermosa que es les voy a contar ella es abogada pero hoy no nos viene a hablar de leyes hoy nos viene a hablar de comida saludable de ser consciente a través de la alimentación Alejandra bienvenida a mi parque tu casa muchas gracias Manuela a ver yo me voy a sentar por acá me voy a hacer por acá para estar al lado tuyo que seamos más cómodas bueno como llega una abogada al tema de la vida saludable bueno pues hace como cinco años más o menos empecé como a cambiar mis hábitos porque yo siempre fui súper de dietas de la dieta de la manzana la de la piña la no sé qué que uno rebaja 20 kilos en una semana pero se descompensa vuelve a subirlos es el doble realmente no es saludable no es saludable no es sostenible en el tiempo entonces empecé como a cambiar fue hábitos y hace aproximadamente tres años creé el blog pues en página en Instagram y también página web ¿cómo se llama ese blog? Consciente y con gusto ¿qué es consciente y con gusto? bueno inicialmente empezó con otro nombre y era súper fit súper del cuerpo pues como tips para rebajar y eso es que yo creo que nosotros a través del tiempo nos hemos ido transformando porque yo pues también he sido mucho en el tema saludable y antes era súper pues por así como cuadritos y entendí que este tema hay que disfrutarlo para poderlo sostener en el tiempo total entonces ahí fue cuando me fui transformando y me fui dando cuenta que lo importante ni siquiera es un cuerpo físico sino como que tú estés bien saludable tanto por fuera como por dentro disfrutar la comida darse cuenta que por ejemplo los alimentos saludables pueden ser muy ricos es solo un poquito de creatividad que no es costoso a diferencia de lo que muchas personas creen sino saber elegir claro si tú vas a elegir las barras de proteína comprar los snacks no sé qué claro pero si tú por ejemplo escoges mirar las legumbres las frutas las verduras todo eso es súper económico cualquiera lo puede conseguir y son los alimentos los más naturales son los más saludables entonces ya empecé como a disfrutarme el cuento y ya la parte como del cuerpo físico viene por añadidura es que yo creo que todo se conecta además que lo que les estaba diciendo sostener esto en el tiempo es lo más importante porque de nada sirve esas dietas que ustedes encuentran en internet de 25 días seguramente van a bajar de peso pero bajo qué exacto o sea cosa de qué entonces yo creo que es también empezar a investigar y cómo saber qué recetas podemos hacer ustedes están viendo acá la licuadora están viendo algunos ingredientes pero eso más adelante se los vamos a tener porque a esta hora te cuento a Alejandra que tenemos otra llamada en este momento pero se la quieren hacer esa Felipe así que Catalina usted recibe esta llamada de esta invitada que tenemos vía telefónica claro Manuela y nos llama Marta Cecilia de Boston Marta cómo estás muy bien muchas gracias felicitarlos por el programa primera vez que lo veo porque apenas salió hoy a vacaciones ay no qué maravilla y tienes una pregunta específica para Felipe claro que sí al doctor Felipe le quería preguntar bueno esto de la dolencia y todo con los adultos pero me preocupa cómo leer ah bueno seguramente allá voy a aprovechar allá voy a estar cómo leer esas dolencias en los niños cómo detectarlas a tiempo y cómo prevenirlas porque emocionalmente como dicen ustedes para un adulto es fácil pero en los niños cómo hacer para detectar esas dolencias tan bella Marta gracias por esa pregunta porque nos preocupamos muchísimo por nuestros hijos y bueno ellos son fundamentales para nosotros entonces decimos pero cómo así o sea si el niño apenas nació apenas está en crecimiento qué procesos tiene que liberar bueno no sin antes invitarte que te tienes que venir para acá acompañarnos desde el set listo ahora sí Felipe bueno mira este es un tema súper importante ¿por qué? porque el inconsciente del niño en los primeros años de vida de los 0 a los 7 años está completamente conectado con mamá entonces cuando un niño tiene un conflicto nosotros personalmente trabajamos es con la madre para ver cuáles son las situaciones emocionales que ella está viviendo porque los niños se conectan desde la emoción entonces cuando un niño está experimentando un síntoma lo que hacemos es revisar a papá y a mamá especialmente de 0 a 7 mamá de 7 a 14 papá y a partir de ahí mirar la historia familiar que está ocurriendo cuáles son los síntomas que se están experimentando para poder darle cabida a que el niño pueda sanar esa situación ahí entramos en un tema que es desde la epigenética conductual y cómo se conecta el comportamiento de la familia en el inconsciente familiar y en el inconsciente del niño entonces a partir de ahí se trabaja esa situación diciendo que epigenética es la información que hay en los genes exacto información emocional en el ADN perfecto entonces Felipe dame otro espaciosito porque regreso con Jaime Guzmán ahora estamos también con Ingrid Torres bienvenida Ingrid permiso me les hago por acá que rico que estás aquí muchas gracias bueno Ingrid les cuento que es la líder de este proyecto maravilloso de este aplicativo para que podamos salir a nuestros parques a esos gimnasios al aire libre y con responsabilidad hacer los ejercicios que podemos hacer de dónde salió esta idea cómo estás liderando este proyecto cuál fue tu parte fundamental acá bueno cuando uno asiste a los gimnasios públicos al aire libre coinciden muchísimas personas de diferentes características físicas inclusive patológicas y uno ve hasta los niños usando las máquinas entonces uno dice con qué objetivo realmente se diseñaron esos gimnasios públicos digamos que como alternativa queríamos ofertar a las personas tener un experto ahí lo que pasa es que tener un experto 24 horas para que asesore el tipo de ejercicio conociendo el perfil del usuario es muy difícil entonces digamos que ofertamos una alternativa de solución a eso perfecto me encanta pero como aquí hay tanto tema pero nos tenemos que ir a un pequeño corte entonces los invitamos a que recuerden nuestra línea 268-6033 hoy con temas espectaculares sobre bio neuroemoción sobre una alimentación consciente y por supuesto la parte física del ejercicio de ir a estos espacios y a estos gimnasios al aire libre bueno pero antes de irnos yo quería hacerles una pregunta ¿cuál sería uno de esos ejercicios que nosotros podemos hacer cuando lleguemos allá? directamente en las máquinas pero antes tenemos que hacer algo yo me imagino que calentamiento por aquí yo les voy a llegar por acá porque cuando hablamos del tema de ejercicio ahí estoy yo a ver yo quiero ya saber cuál es el tema para que las personas cuando ya se conecten con la aplicación qué es lo que van a ver y digamos si vamos a ver la aplicación qué ejercicios podría hacer bueno lo primero que debemos saber es que todas las máquinas son diferentes y todos los tipos de ejercicios son distintos nosotros identificamos aeróbicos resistencia y fuerza perfecto entonces perdón en los tres esas tres características las encontramos dentro de todas las máquinas dentro de todas las máquinas no todas las máquinas ofertan lo mismo entonces la escaladora por ejemplo podría perfectamente permitir el aeróbico y fuerza ¿cierto? pero no estaría permitiendo resistencia entonces bueno cuando ingresan a la aplicación hay un preregistro para clasificar al usuario en sus características físicas identificamos en ese levantamiento de información cuatro tipos de individuos el diabético el hipertenso el sano y el obeso son la mayoría de la población que está asistiendo ok pero me podrías decir me podrías decir uno de los ejercicios que se puede hacer o que la aplicación me puede mostrar tú los tienes ahí los estamos viendo en este momento eso ahí los estamos viendo esa sería la página la inscripción ¿cómo acceden a la página? Manu yo creo que es importante que Ingrid nos recuerde cómo todos los usuarios pueden acceder a la página porque ella me comentaba que están en una serie de autorizaciones primero y registros sí entonces ahí vamos ahí tenemos ahí tenemos los ejercicios digamos alguno de ellos digamos ahí tenemos el ejercicio entonces cuando tengamos la polea o también tenemos alguno de los eso es subir bajar la aplicación nos va a dar tiempos nosotros tenemos son rutinas de ejercicios se va a trabajar un músculo a la vez y específicamente lo que hacemos es en la máquina que se seleccione te identifica el tipo de ejercicio y es como si tuvieras el experto va a estar diciendo párate frente a la máquina ya ahorita les pongo el video ubícate los hombros a la altura de tal o sea es como si tuvieras el experto dirigiéndote el ejercicio ok eso es pero entonces bueno que hacemos cuando la persona va caminando llega aquí al gimnasio al aire libre ok que puede digitar es en todas las plataformas de celulares en algunas o como pueden acceder a esta información en este momento estamos funcionando sobre android 2.0 ellos exigen licencias entonces por esa situación ahorita que iniciamos con android necesitamos unos días para eso cuando el usuario lo primero que debe hacer es ingresar a nuestra página web se registra que es bueno en el momento la tenemos en una página institucional en un servidor no la hemos sacado al público porque es un problema de licencias y registros institucionales ante derechos de autor pero una vez ingrese puede descargar la aplicación móvil en ese momento o pues ya con el permiso institucional la tendremos en el repositorio de la prepestor entonces llega y elige la máquina elige el gimnasio o sea el que loguear llena una información que es obligada para nosotros que está normalizada por el el consorcio de ejercicios americano y identificamos el perfil del usuario el usuario puede ir a cualquier gimnasio el que quede cerca a su casa tenemos identificados en nuestra aplicación 12 gimnasios públicos ok que fueron los que ahora nos mencionó un poquitico Jaime exacto entonces el usuario accede se conecta a la aplicación ahí le exige solamente su logueo inmediatamente le guarda la rutina en ese momento sale la rutina del día que le corresponde va a trabajar aproximadamente en su registro él indica cuántas veces va al gimnasio público si cuatro días o tres días y con base en ello es un sistema de reglas experto entonces le genera la rutina puede que el usuario hoy no esté en Robledo empezó en Robledo mañana está en en cualquier otro sector la rutina le queda guardada y si tiene las máquinas se las actualiza las máquinas que seguían y si no le hace el match para que no pueda además porque me parece que es un tema donde podemos ir entre amigos podemos ir con la familia y podemos aprovechar definitivamente estos espacios de ciudad si totalmente y es un espacio que de hecho se hizo para mejorar la calidad de vida del ciudadano y con ese objetivo le estamos apostando a esa aplicación no hay excusas para no hacer ejercicio ya sabe Catalina no hace el favor pero Manuela lo que entiendo es que entonces cuando te pide la información vamos a poner la edad el peso y ciertas características si en la parte también de enfermedades si tienes alguna limitación también te la puede identificar y eso es lo que va también a limitar el tipo de rutina que van a hacer como persona como decía Manuela vamos en familia pero cada uno a hacer las actividades que le corresponden según el perfil de la persona para que sea un ejercicio responsable y otra cosa que la máquina tiene una especie de el celular lee una información que tiene la máquina eso también es importante las personas que han asistido a los gimnasios públicos de hecho pues como no se puede tener el experto la máquina tiene una ficha técnica que describe qué ejercicio se hace y cuál es la prescripción de la máquina cierto no dice exactamente cómo se hace el ejercicio pero digamos que da unas guías eso es lo que se lee y lo que permite a las personas pues digamos que tener esa guía y el celular está tomando como les decía no hay excusa es el hecho de hacer un ejercicio responsable es meterse en la onda de hacerlo sí Jaime Ingrid gracias por habernos acompañado bueno bienvenidos todos ya saben pero mientras tanto nos vamos a un corte y venimos con mucho más mi parque tu casa continuamos desarrollando todos estos temas de bienestar y a esta hora tenemos llamada desde Itagüí Olga Luz bienvenida a mi parque tu casa me encanta saludarte y a que estés conectada a esta hora recuerda a las 9 de la mañana de lunes a viernes para que nos sigas llamando Lu, Olga buenos días ¿cómo estás? ¿cómo vas? muy bien muchas gracias felicitaciones programas muy interesantes mi Dios sepa que Olga ¿cuándo te vas a abrir pues para acá para el canal Parque Telemedellín y haces el programa acá con nosotros? no sé es que yo prácticamente estoy como estrenando programa no lo acostumbro no acostumbro a verlo es primer vez listo entonces ya sabes se conecta de lunes a viernes a las 9 de la mañana para que sea esa fiel televidente y se conecte con todos los temas de bienestar que tenemos te voy a pasar de una vez al experto al terapeuta a Felipe para que le hagas la pregunta ¿qué quieres hacerle? sí hola Olga ¿cómo estás? muy bien muchas gracias súper gracias por esta llamadita cuéntame ¿en qué te colaboro corazón? me gustaría saber cuáles serían las causas de la obesidad soy súper obesa vale mi corazón la obesidad la obesidad tiene varios factores hay importante tener en cuenta que el cuerpo en su inconsciente biológico cuando alguien siente que necesita protegerse crea grasa en el cuerpo para protegerse para hacerse más grande para ser visto hay muchos factores que tienen que ver en cuenta ¿por qué? porque la alimentación puede ser una cuestión de ansiedad en búsqueda de llenar un vacío emocional que estoy teniendo pero también tiene que ver con todos esos factores que te estoy diciendo entonces tenemos que empezar a observar en tu vida qué está pasando en función de qué tan protegida te sientes qué tan acompañada te sientes qué tan sola te estás sintiendo en algunos aspectos y a partir de ahí empezar a revisar todo tu sistema de alimentación también con la forma como es que nos alimentamos de la emoción a veces podemos comernos un helado pero es el helado más la sensación de culpa la sensación de vacío la sensación de lo que quiero llenar entonces comemos el doble o el triple a partir de la emoción con la que estamos comiendo por eso es súper importante yo de pronto había escuchado que era temor a soltar mira tiene que ver con ambas cosas más que soltar tiene que ver con la idea de cómo yo me veo en función de la forma en la que si yo necesito protección necesito un cuerpo más grande cuando hay personas que quieren pasar desapercibidos pierden mucho peso yo quiero desaparecerme del mundo y empiezo a perder peso y empiezo a hacerme más flaquito para que no me vean entonces en el peso tenemos que mirar muchos aspectos porque está tanto el soltar o el acaparar yo quiero acaparar que hace normalmente un animal que va a hibernar come, 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 come para lo que viene o sea que la ansiedad al futuro también tiene que ver mucho con eso y si le damos una solución a Olga una pequeña solución cuál es ese consejo que ella en este momento podría comenzar a hacer a practicar para que la ayude con este tema primero que todo tienes que hacer un trabajo de aceptación contigo que reconozcas que tu cuerpo es el reflejo de ti entonces primero aceptarlo no entrar a comer con culpa o sentir que cada que como entonces me voy a engordar más el pensamiento es súper importante acciones concretas cada vez que vayas a alimentar cada vez que tengas hambre pregúntate es realmente que tengo hambre o tengo una ansiedad que quiero llenar y después cuando te vas a alimentar come lo que te guste lo que disfrutes y a partir de eso empiezas a transformarte segundo o tercer punto en tus relaciones revisa muy bien la forma en la que te estás relacionando si lo estás haciendo por no estar sola o si de verdad lo estás haciendo con conciencia del amor contigo eso es súper importante la respuesta creo que nos cabe a todos nos llega a todos le responde a algo pero nos llega a todos es cierto es súper importante así es bueno ahorita estábamos hablando un poquito del mapeo entonces íbamos en cabeza vamos bajando la nuca que es la que sostiene esos pensamientos sostiene pero tiene que ver con qué con aprender a decir sí o no y con las cargas emocionales que yo tengo con mi familia o con mis relaciones los hombros con lo que hago el movimiento que hago desde donde desde el trabajo desde el día a día cómo me tengo que mover cuando tenemos conflicto de rodillas la inflexibilidad ante ciertas situaciones yo no bajo la cabeza ante algo sino que me hago más fuerte nos bajamos mucho nos bajamos mucho pero nos bajamos mucho bueno entonces bajemos a las manos pero espere es que usted va mil por hora y necesito que toda la gente se conecte con esto listo se acuerda que ahorita estábamos hablando de hacer ejercicio al aire libre de cómo integrarnos y decir es que sí podemos porque tengo el espacio en la ciudad para hacerlo entonces qué tal si vemos esta siguiente nota para que ustedes se integren con este tema de los gimnasios al aire libre aquí en la ciudad de Medellín los parques y gimnasios al aire libre se convierten en escenarios perfectos para cualquier actividad deportiva en este caso les traemos rutinas básicas para mantener un mejor estado físico de manera sencilla hola mi nombre es Diego soy personal trainer les quiero hacer una invitación para que utilicemos todos los parques al aire libre no solamente que tengamos que hacer ejercicios en el gimnasio sino que lo podamos hacer en el parque o en las casas y la idea es hacer un trabajo cardiovascular un trabajo de tonificación y donde las personas se sientan cómodas y alegres en el lugar donde estén haciendo su actividad física siempre debemos iniciar con una activación cardiovascular Ana nuestra compañera nos va a enseñar cómo hacer una activación cardiovascular en la elíptica el promedio de una activación cardiovascular en la elíptica para una persona joven está entre 20 o 25 minutos para las personas adultas hay un promedio de entre 15 o 20 minutos para que puedan empezar a hacer una activación más muscular luego la elíptica una rutina sencilla y con óptimos resultados bueno y de ejercicio nos pasamos a comer saludable porque sigo acá con Alejandra donde ella se metió en la película de la comida consciente y vamos a hacer de una vez la preparación porque yo tengo un hambre yo no sé si ustedes en la casa no tienen hambre pero yo soy pues que vamos a preparar y vamos a hablar primero de los ingredientes que tenemos ok bueno por acá tenemos avena avena acá la tenemos esta mantequilla de maní que tiene sabor chocolate pues porque le agregan cacao pero pues es súper natural no tiene aceites añadidos mantequilla de maní saludable cacao en polvo yogurt griego yogurt griego que lo conseguimos en diferentes mercados saludables también banano congelado un banano a mí me encanta el banano y eso es una forma porque yo creo que con los calores que están haciendo en este momento acá también en Medellín se daña muy fácil las frutas y las dejamos afuera entonces la opción es pique corte hágale todo y congele que usted cuando va a descongelar no pierde las propiedades ni las frutas ni las verduras y lo puede utilizar perfectamente en ese tipo de batidos entonces aquí tenemos en una bolsita el banano congelado entonces y agua pues porque podemos usar por ejemplo leche de almendras leche de coco lo que queramos pero como ya vamos a añadir como acá la grasa entre el cacao y la mantequilla de maní prefiero usar agua ok entonces es buscar el balance entonces podemos tener la leche de almendras o leche de coco lo que mejor se acomode si usted también necesita incluir algo de lácteos aunque esto son leches vegetales pero en esta oportunidad lo vamos a hacer con agua listo entonces preparación bueno y la idea es que tienen los tres macronutrientes que son proteína el yogur griego la grasa que es el cacao y la mantequilla de maní y la avena que es el carbohidrato entonces agua en este momento la licuadora la idea es que también le perdamos como el miedo por ejemplo a los carbohidratos las grasas que la gente te han tomado aquí sería que como un medio vasito no eso es una taza eso es una taza como un pocillo de tinto un pocillo de tinto aquí lo tienen como para lo que lo midan y aquí en el yogur griego tenemos también son más o menos de tres a cuatro cucharadas igual siempre depende demasiado de las cantidades de cada persona y cuánto vayas a hacer también si de pronto eres una persona acá hay un banano congelado listo entonces tenemos agua el yogur griego el banano congelado listo si eres una persona más activa que de pronto requiere más carbohidratos todo eso depende demasiado Alejandra pero digamos este batido me sirve para antes o después de hacer ejercicio pues digamos que se puede para los dos pero a mí me gusta más para antes de ejercicio porque digamos con todo lo que tiene la avena la mantequilla amen y todo eso es como más energía pero digamos si yo ya hice ejercicio porque lo hice muy temprano lo pueden ver en mis redes sociales que cumplí hoy con mi tarea este batido me ayudaría a solucionar como una especie también como de desayuno cierto de este batido por ejemplo para desayunar es súper bueno para la gente que no tiene mucho tiempo eso porque es súper flash uno licúa todo y ya se lo lleva pero como te dije realmente cada cuerpo es súper diferente y de pronto este es bueno para alguien antes de entrenar para otros es después listo para otros de media mañana listo entonces ahí ya tenemos agua banano yogur griego y tenemos la avena ¿cuántas cucharaditas de avena? de tres a cuatro cucharadas de avena le agrego yo listo listo y ahí vamos a licuar y el cacao nos faltó el cacao y como ya tiene el banano no hay que agregarle nada de azúcar nada de endulzantes artificiales nada ok entonces vamos a licuar qué delicia mi compañera de set ¿dónde está? a ver si claro acá ¿dónde está Cata? ¿Cata? ¿en serio creíste que yo me iba a perder? no, no, no pero veníte ¿cómo estás? te presento Alejandra ¿cómo estás Alejandra? bueno vamos a probar yo tenía que venir a probarlo qué pena queridas con ustedes me encanta porque mira te cuento que Alejandra estaba diciendo entonces en este batido que acabamos de preparar ya ustedes vieron los ingredientes tenemos carbohidratos tenemos proteína y tenemos grasa y tenemos grasa saludable entonces es delicioso es un desayuno súper práctico si no tienen tiempo el banano le da ese gustico frío pero es que eso te iba a decir muy rico se sienten todos los ingredientes o sea están integrados perfectamente ninguno convite con el otro hay que llevarle a Felipe ahora Alejandra gracias por estar acá en este programa gracias por estar en mi parque tu casa esperamos que nos volvás con otra receta además no pues yo me voy a llevar el vaso como así Alejandra muchas gracias por estar acá nos vamos para donde Felipe Alejandra no te tenés que ir podés quedarte que delicia porque te voy a ir súper interesando siquiera viniste seguí viniendo bueno Felipe no le traje pero yo ahorita después que terminemos el corte yo le doy seguro de este batido porque está súper bueno por favor qué tal si terminamos con lo del mapeo pues para que no lo dejemos en punta pero venga que es que usted usted se mueve a todo el sello a la rodilla como el tiempo en televisión es oro claro eso es rápido entonces rápido manos trabajo trabajo cada dedo tiene un síntoma diferente ay que es eso dedo meñique secretos secretos esto es el trabajo de falta de amor conmigo o falta de compromiso o sea el anular el anular el tema del medio o el de la grosería como dicen mis hijos tiene que ver con la sexualidad conflictos con la sexualidad el índice conflictos con juicios con juicios el dedito gordo con relación con mamá la relación materna o el afecto materno pero nos falta una parte muy importante la garganta temas de comunicación cuando yo no hablo cuando no digo cuando no expreso se afecta laringe faringe cuando no puedo tragar un bocado me dijeron algo que yo no me puedo tragar garganta también como que algo que yo tengo guardado y quiero gritarlo al mundo lo quiero decir entonces como que me da afonía o disfonía perdón y hago un paréntesis es muy normal que nos den y creo que es una de las enfermedades más comunes la gripa la gripa la gripa la gripa es una tristeza profunda lágrimas que no han salido tristeza que no ha salido entonces se afectan los pulmones la zona de pulmones tiene que ver con los alvéolos que tiene que ver con las tristezas emocionales y los bronquios tienen que ver con el tema de territorio cuando algo me invade el territorio o mi territorio se pierde se van a afectar la parte bronquial listo el estómago el estómago relación con la madre o también con el tema de conflictos de aquello que me dijeron que no me gustó y lo llevo siempre pero la parte del estómago que no lo puedo digerir que no lo puedo digerir hay conflictos de digestión colon el colon tiene que ver también dependiendo del punto si es transverso si es distal o si es el ascendente si es el ascendente temas de padres si es el distal tiene que ver con temas de hijos o nietos si es el colateral tiene que ver con hermanos tiene que ver con primos los que están al mismo nivel y los del descendiente con hijos o con nietos pero dicen dicen también que es el segundo cerebro el intestino es que cada parte del cuerpo tiene un cerebrito la célula es un cerebrito andante director del programa por favor nos da próximamente otra sección con él para que podamos abordar más así que por favor listo nos acaban de decir por la puntada porque vamos a volver a tener a Felipe de Inglaterra bien muchas gracias rápido genitales genitales tiene que ver tanto con la parte reproductiva pero también tiene que ver con la parte donde estoy conectado con mi masculino mi femenino muchas veces cuando no podemos tener hijos hay que mirar también que hay programas allí desde la parte familiar que me llevan a mí a no tener hijos yo escuché alguna vez que el cáncer de útero o de cuello uterino se debía a que de pronto concebimos esa zona como la zona del pecado y no como la zona de la vida y del placer de alguna manera tiene que ver con eso y también con la parte de casa porque es que el útero es tu casa el útero es el lugar donde tú habitas antes de llegar a este plano es la casa el útero la matriz entonces cuando tú tienes conflictos en útero matriz hay que mirar cuál es el conflicto que estás teniendo con esa relación materna con esa relación de ser madre o con el miedo profundo a ser madre también hay muchas situaciones que se van a ver Felipe estamos ya en ese punto poquitos minutos de terminar el programa ese mensaje especial para las personas que se conectaron que se están conectando hasta ahora para que realmente conozcamos nuestro cuerpo para que lo escuchemos cuál es ese mensaje bueno siempre que tengas cualquier situación o cualquier experiencia obsérvate desde esa experiencia qué vas a aprender qué te va a enseñar siempre sé consciente y coherente de ti entre lo que piensas lo que sientes y lo que hagas cuando seas coherente la vida va a ser coherente a tu alrededor perfecto eso es fundamental Felipe muchas gracias que rico o sea ya sabemos ya tienes ya tienes un compromiso con nosotros de seguir conectado tenemos la prueba sí además porque nos faltó un tema que fue delicioso y es el reiki aquí públicamente quedas comprometido para que hablemos el tema de reiki y más sobre este tema de aceptación de mirar las cosas sin juicio y desde el agradecimiento ustedes saben que están muy invitados pueden acompañarnos durante el programa aquí mismo incluso pueden hacer las preguntas o nos pueden llamar a la línea 268 60 33 vénganse acá al parque a disfrutar de estas zonas tan maravillosas de estos invitados y de mi parque que es la casa de ustedes mi parque tu casa recuerden que estamos en el canal parque telemedellín carrera 43 f 18 60 así que los invitamos para que vengan y compartan con nosotros este espacio tan bonito este espacio donde tenemos parques infantiles con tangers de comida donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión y comparten con otros invitados tan especiales como Felipe Felipe definitivamente por favor menciona sus redes sociales para que las personas se sigan conectando mientras que regresas acá el programa y el número telefónico que muchos televidentes llamaditas que no pudimos recibir porque hoy gracias gracias a los que llamaron hoy las que se conectaron por favor que mañana también lo hagan incluso te digo nos llamaron no solamente televidentes también llamaron expertos en diferentes materias que quieren estar aquí participar con nosotros entonces ya saben la invitación de todos y tu número tu número en tus redes 310 414 8768 ahí los atiendo con todo el amor del mundo nuestras redes son Insight FID que es nuestra empresa con la cual trabajamos todo el tiempo en Facebook y en Instagram Insight FID ok listo muchas gracias recuerden que la cita es mañana a las 9 de la mañana acá por Telemedellín mi parque tu casa tu casa chao credits no 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 Gracias por ver el video.